Gracias por preferir CNC Noticias. Se realizó el taller ¿Cómo vender mi marca en Internet? en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Tuluá dirigidos a los empresarios de la región. Con la asistencia de más de 110 empresarios y personas en general encaminado a la transformación digital de las empresas locales y de la región, organizado una alianza estratégica ante la Alcaldía Municipal y la Cámara de Comercio, se realizó el taller ¿Cómo vender mi marca en Internet? Finalizando el 2017 encontramos entonces por parte del señor alcalde la propuesta de apoyar a los empresarios locales, de apoyarlos desde el punto de vista digital. Así que en 2018 iniciamos nuestra estrategia de economía digital, somos de los pocos municipios en Colombia que tienen una estrategia definida para acompañar a los empresarios en la transformación digital y el acceso entonces a lo que hoy conocemos como la economía digital. En 2018 logramos impactar más de 320 empresarios con formación, con algunos entregables, algunos productos como sitios web y tiendas en línea que ya están disponibles y que ellos están utilizando. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Nosotros le estamos brindando a todo el sector empresarial desde nuestra estrategia el apoyo en la transformación digital de sus empresas, brindándole a todo el sector empresarial un diagnóstico y en unas reuniones que nosotros hacemos el apoyo, el diagnóstico, cómo está su empresa, cómo se encuentran, cómo están en infraestructura, cuáles son las necesidades, los requerimientos, debido a cómo quieren llevar su marca y posicionarla en Internet, que es uno de los requerimientos que más hemos tenido. Se anunció para el mes de mayo próximo un punto TIC empresarial en el Centro Comercial Bicentenario Plaza para beneficio de la comunidad empresarial de ese sector, en alianza entre ambas instituciones. En una alianza que considero estratégica entre la Alcaldía de Tuluá y la Cámara de Comercio de Tuluá, gracias al apoyo del señor alcalde, el ingeniero Gustavo Alfonso Vélez Román y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel González, hemos logrado entonces unir esfuerzos para poner en funcionamiento en el mes de mayo el punto TIC empresarial que estará ubicado en Bicentenario Plaza, donde tendremos las capacidades para atender a los empresarios y acompañarlos desde la Cámara de Comercio, desde la Alcaldía de Tuluá y con el apoyo de la industria TIC local en su proceso de transformación digital. Vender por Internet es un reto que las empresas deben asumir. Vender por Internet es un reto que no necesariamente es tecnológico, porque la tecnología ya está, ya como tal es uno de los componentes quizás de la transformación digital que puede ser útil para las empresas y la transformación digital no es el uso de tecnología puntualmente, es la adopción de una cultura de que las herramientas tecnológicas te permiten ser más productivo, competitivo. Así que en el momento en el que las empresas tienen ya esa intención, con un muy buen esquema de transformación digital, pueden ordenar sus procesos y salir entonces a hacer comercio electrónico y también comercio electrónico con pago en línea, con pago en punto de venta, con recaudo contra entrega, que también son otras de las modalidades, pero lo que buscamos es que amplíen un poco más el horizonte. En palabras de algunos empresarios que nos han dicho, yo quiero eso para que mientras yo estoy durmiendo la empresa siga produciendo. Entonces eso como tal es una de las ventajas que tenemos en el comercio electrónico, dado que Internet nunca cierra. Para esto existen plataformas a las que los empresarios pueden acceder. Estamos viviendo un momento tecnológico interesante, hay la facilidad de acceder a tecnologías, la facilidad de tener infraestructura muy potente al servicio de las empresas grandes y pequeñas, en unos costos bajos, o sea, estamos en el momento en que lo podemos hacer. Para nosotros, ¿por qué es tan importante que los empresarios locales comiencen a pensar y a transformarse a nivel digital? Porque de esa manera van a ser más competitivos y las barreras entonces a potenciales competidores van a ser un poco más altas, permitiendo entonces que la dinámica económica sea estable y se vaya fortaleciendo cada vez más en el municipio. Mejores empresas ofrecerán mejores trabajos y en últimas tendremos una estabilidad a nivel económico en el municipio. Este tipo de capacitaciones continuarán para brindarle apoyo a los empresarios de la región.